Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en recibir toda la información deportiva del fútbol colombiano. Hoy con noticias en Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Empecemos con el equipo barranquillero, quien podría tener una nueva integración para 2025. Se trata del volante Harold Rivera, actualmente juega en América de Cali. El rumor es que Junior de Barranquilla sigue muy de cerca al jugador, según la periodista Salome Fajardo. Por otro lado, en Atlético Nacional se hace muy fuerte un rumor de un regreso al equipo. Se trata de Miguel Ángel Borja. Aclaramos que de momento solamente son rumores de redes sociales, de periodistas y gente que maneja todo el ámbito de la información deportiva. Aquí en la cajita de comentarios quiero conocer la opinión de los hinchas de Atlético Nacional. ¿Les gustaría un posible regreso de Miguel Ángel Borja a Atlético Nacional? De momento solamente es un rumor, pero empieza a tomar mucha fuerza. La situación del jugador en River no es buena del todo y se podría dar este regreso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Borja le pueda aportar a Nacional? Deja tu comentario y opinión. Nos felicitamos. Me agarró un poquito fuerte la mano, está fuerte. Se ve que hace gimnasio, trabaja durante la semana. Y nada, cosas de fútbol. No hay nada que asustarse. Del otro, me parece que hubo un equipo en la cancha. Me parece que manejamos un equipo con jerarquía, calidad. En la tabla de los dos torneos el equipo que más hace puntos. Hoy estábamos peleando por el segundo lugar. La realidad es que fue un buen partido, pero sí te soy sincero. Hoy analizando y viendo, preguntándole a mis analistas, los que propusimos y generamos opciones de gol, fuimos nosotros. Entenderé que tú digas y que pienses que en mi porteo salió figura. Será cuestión de momentos. Y luego cuando me hablas del primer, segundo tiempo, pues el trabajo lo hicimos perfectamente. Hicimos un gol al minuto. Cuéntame el minuto. Bueno, entonces cuando dices que vamos, la realidad es que nosotros hacemos el gol y pues ellos con ese ímpetu quieren venir, nos hacen un gol de pelota parada y de ahí, bueno, fuimos, tratamos de ir por el segundo gol. Generamos opciones, el portero nos la saca, nos tiró. La realidad es que me voy tranquilo en el funcionamiento y hay que hoy preparar el partido del de contra Pereira el jueves, la vez que no sé ni qué día vivo. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte, activar la campanita para que estés muy pendiente. Inicia el mercado de fichajes y en Fútbol Recargado TV puedes estar muy pendiente y estar al tanto de toda la información de tu equipo favorito del fútbol colombiano.